Bienvenidos a la segunda edición de esta serie, donde vamos a recorrer todo el mundo conociendo las líneas de metro más ignoradas, abandonadas o menospreciadas de las distintas ciudades. En la parte pasada visitamos la línea 6 del Metro de Santo Domingo, mi propia ciudad, pero el día de hoy tomamos un avión imaginario y nos movemos a Argentina, donde en el metro de su capital Buenos Aires encontramos una línea que, aun siendo la más larga de su red, es ignorada por muchos usuarios y dejada de lado por las propias autoridades, quedando como el patito feo de su sistema. Eso sí, no vengo solo, no me atreví a hablar del subte de Buenos Aires sin acudir a mi coleguit y colaborador frecuente del canal, Matías, del canal Mati en la ciudad, quien aunque actualmente está viviendo en Alemania, conoce muy bien el transporte de su eterna ciudad hogar y las líneas del subte como la palma de su mano. Hay mucho que ver, así que sin más dilación, empecemos. El subte de Buenos Aires es un medio histórico, es el primer tren metropolitano subterráneo Latinoamérica y todo el hemisferio sur del planeta, siendo inaugurada la línea A el 1 de diciembre de 1913, casi 110 años atrás. Desde ese entonces se inauguraron otras 5 líneas también subterráneas, la B, C, D, E y H, que en total al día de hoy componen un conjunto de 56.7 kilómetros de vías en servicio y 90 estaciones operativas. Si consideran que esa red es muy corta para lo antigua que es, sí, tienen razón. El subte fue concebido de forma radial para acercar a la gente desde los extremos de Buenos Aires hacia la zona denominada microcentro, donde se encuentran la mayoría de edificios de oficinas y gubernamentales. Existen unas cuantas extensiones y líneas pendientes que ahora mismo vagan solo en papeles legales y palabras, por eso es que de la línea E saltamos a la H, porque la F y la G fueron planificadas, aprobadas por ley en 2001, pero parece que la gente se olvidó de esa pequeña ley. Por suerte, el subte no está solo. Para moverse en toda la gigantesca área metropolitana de Buenos Aires, donde habitan alrededor de 14 millones de personas, encontramos múltiples corredores de autobuses y más de 800 kilómetros de trenes metropolitanos y suburbanos. Pero no son el foco principal de hoy, así que volviendo al subte, si le preguntas a cualquier porteño, sea conocedor del subte o no, cuál es la línea más olvidada de la red, te va a contestar qué es la línea E. La línea E del subte nació en 1944 con apenas unas cuantas estaciones, y aunque con el tiempo fue aumentando el número de paradas, la afluencia de la ruta nunca fue impresionante. Aun cuando recibió exenciones hasta ser la línea más larga del medio, recibió al premetro, un tranvía alimentador que se considera una exención de la misma ruta, y hasta con su terminal siendo redireccionada hacia un punto más ocupado de la ciudad. Nada de esto bastó para dinamizarla. Mientras las líneas B o D movieron de 77 a 86 millones de usuarios cada una, esto en el año 2019 en previo a la cuarentena, la E en el mismo periodo solo movió 22 millones. Es tanta la diferencia que hay estaciones de la E, donde de cada un pasajero que aborda, en las estaciones más utilizadas ya entraron 100. Así que Mati, una pregunta, ¿qué se siente pasar de una línea de metro donde sí hay bastantes pasajeros, a una donde solo hay una cuarta parte de las personas? Realmente sí se nota la diferencia. Te voy a ser sincero, no, no se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque la línea E no tiene la misma frecuencia que las líneas más usadas como la B o la D. Entonces, si bien tiene un cuarto de la cantidad de personas, seguís viendo los trenes llenos porque vienen cada mucho más tiempo y la gente tiene más oportunidad de acumularse. Entonces, en horario pico, cuando sale la gente de las oficinas o al revés a la mañana cuando están yendo a trabajar, ves mucha gente aplastada en Plaza Los Virreyes, la cabecera oeste de la línea, o en Bolívar, que es la zona más cerca del microcentro, justo al lado de la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno y varios edificios gubernamentales. Si bien es cierto, la línea E, comparativamente, en cuanto a volumen de pasajeros, no puede relacionarse a las otras líneas de la red, la verdad es que no notas la diferencia. O sea, la gente sigue viajando apretada porque, al no haber tantos pasajeros, simplemente mandan menos trenes. Esta línea ha recibido extensiones, una redirección y hasta un tranvía alimentador. ¿Por qué ha fracasado? Déjame contarte un pequeño secreto de la línea E. Algo que parece que mucha gente olvida o ignora, no sé. La línea E no va a ningún lado. Verás, Mati, no tiene sentido, va de retiro a Plaza Los Virreyes. Exacto, ese es el punto. No va a ningún lado. La densidad poblacional de las zonas a la que sirve la línea E prácticamente no existe. No hay suficiente densidad poblacional como para justificar un medio de transporte masivo como un subte. Acabo de decirte que es una línea subte que no debería existir. Me duele en el alma, pero sí. Sí, honestamente, porque al haber tan poca población, no hay nadie que justifique tener la línea de subte ahí. O sea, justamente el volumen de pasajeros es tan bajo porque hay poca gente en esa zona. Por eso es que creo que fracasó. Además, las zonas que conecta, hablamos hace unos minutos de cómo el subte fue concebido de forma radial para acercar a la gente hacia el microcentro. Bien, perfecto, pero la gente que vive en la zona sur de Buenos Aires no todos tienen un trabajo en el microcentro. No todos tienen su oficina en el microcentro. Entonces, el trazado de la línea E, a pesar de haber sido redirigido hacia Plaza de Mayo, sigue sin tener sentido. Hubiera tenido sentido si la cabecera oeste, Plaza de los Virreyes, hubiera sido extendida más allá y se acercase a los límites de la ciudad de Buenos Aires para atraer a toda la gente que, viviendo del lado de la provincia de Buenos Aires, sí quiere acercarse al microcentro. Pero el tranvía alimentador que mencionaste, el premetro, también se queda dentro de los límites de la ciudad, o sea, llega hasta el barrio de Villa Lugano. Un barrio que, de nuevo, su población, no todos tienen un trabajo en el microcentro. Y por eso es que la línea E es, a nivel de pasajeros, un fracaso. Entonces, ya al saber las debilidades, ¿cómo crees que se puede dinamizar la línea E? ¿Cómo la rescatarías tú? Creo que la línea E hoy está encerrada en un círculo vicioso, en donde no tiene pasajeros por la falta de inversiones y no hay inversiones por la falta de pasajeros. Entonces, lo más fácil para rescatar a la línea sería que uno de los dos bandos tuviese que ceder. Obviamente no podemos pedirle a la gente que se meta en un subte que le está falto de inversiones. Entonces, el lado más fácil de romper es el lado de las inversiones. Habría que invertir más en mejorar la infraestructura, mejorar la frecuencia y convertirlo en un subte que esté a la altura de una red de metro. O sea, porque la línea E tiene una frecuencia muy baja comparativamente a las otras líneas. Es justamente también algo que mencionábamos hace un tiempo. Al tener la frecuencia tan baja, la gente se agolpa, se amontona. Aumentar la frecuencia, sumar trenes, va a permitir que haya más comodidad para los pasajeros. Al tener mayor comodidad, es más probable que atraiga a nueva gente que quizás sí le sirve la línea. Porque me pasé todo un rato hablándote de cómo no tenía sentido a dónde iba. Bueno, puede ser que sí haya gente o gente que necesite ese trayecto y que lo esté evitando justamente por la falta de inversión. Entonces, la forma de rescatar a la línea es que se invierta en ella para mejorar la frecuencia y la infraestructura. Bueno, después de tremenda explicación y ya conociendo a la línea menos usada del subte, lo único que me queda por agregar es que comenten cuál es la ruta más olvidada del metro de tu ciudad. Como sabrán, posiblemente sea tomada en cuenta para una próxima entrega. Mati, todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar del subte. Esta colaboración es algo que nos debíamos hace un tiempo, así que me alegra que por fin hayamos podido coordinar para llevarla a cabo. Gente, muchas gracias a todos por mirar y sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!